Hola a todos. En las regiones cercanas a los polos de la Tierra, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, se puede observar uno de los fenómenos seguramente más espectaculares y cautivadores que podemos presenciar en el planeta. Se trata, por supuesto, de las auroras, que a lo mejor incluso algunos de los que estáis viendo el vídeo habéis podido presenciar en la vida real y no a través de imágenes o de webcams. Y es un fenómeno que además nos permite recordar que la Tierra forma parte de algo más grande, más complejo que es el sistema solar, porque de hecho las auroras son posibles gracias a la interacción entre las partículas procedentes del Sol y la atmósfera de la Tierra. En realidad el proceso es un poquito más complejo que eso, así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de cómo funcionan las auroras polares. ¿Cómo funciona una aurora en esencia? Nos podríamos quedar con la explicación más sencilla posible, que es la de partículas cargadas, electrones e iones, que chocan con los átomos que se encuentran en las capas altas de la atmósfera de la Tierra y que por lo general tienen lugar después de que se produzca algún tipo de tormenta solar, como puede ser una eyección de masa coronal o una llamarada solar. Es entonces cuando tenemos la posibilidad de observar ese brillo verde, morado, puede tener otros colores también en el cielo, especialmente cerca de las regiones polares en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y normalmente estarán en lugares en el hemisferio norte como Canadá, Escandinavia, Escocia, pero en ocasiones, si la tormenta solar es lo suficientemente fuerte, se pueden generar auroras que sean visibles muchísimo más lejos. Hay que mencionar el evento Carrington, que es la tormenta solar más intensa, conocida que haya afectado a la Tierra, porque se han visto tormentas solares incluso más intensas, pero que no afectaron a la Tierra, y que generó auroras que fueron visibles incluso en el Caribe o en la península ibérica. Estamos hablando de lugares muy lejanos en relación a donde suele ser posible observar una aurora. Y es algo que nos sirve también para entender que no toda la actividad en el sol, no todas las llamaradas solares, la eyección de masa coronal, etcétera, son igual de potentes. Y por cierto, del evento Carrington, si os interesa, hablé en su momento aquí en el canal y podéis echarle un ojo al vídeo si queréis para entender mejor qué sucedió en aquel entonces, porque fue algo espectacular. Hay registros de la época, de la prensa, y la verdad es que hay anécdotas que resultan muy llamativas. ¿Por qué las auroras a veces son más intensas, a veces son menos intensas, a veces no hay auroras, y en ocasiones se producen en unas latitudes, a veces en latitudes más alejadas de lo habitual? Es decir, ¿qué factores son los que entran en juego para que se produzca una aurora? Lo cierto es que tenemos que hablar de dos grandes aspectos. Por un lado, el hecho de que nuestro planeta tiene un campo magnético. El magnetismo de la Tierra es lo que hace, por ejemplo, que una brújula apunte al norte, y además es también responsable de dictar el movimiento de las partículas cargadas que llegan a esta región del sistema solar. Es decir, las partículas cargadas que llegan al entorno de la Tierra se verán afectadas por la presencia del campo magnético de nuestro planeta. Y cuando se produce una aurora, o mejor dicho, en condiciones normales, el campo magnético de la Tierra cerca de la superficie está estable. Cuando se produce una aurora, varía su intensidad y su dirección, y esto se debe a que se provoca algo conocido como una tormenta magnética. ¿Qué puede producir una tormenta magnética? Aquí tenemos que hablar del plasma, que es el segundo gran aspecto. El plasma es un gas en el que muchos de esos átomos han sido rotos en iones y electrones. Y tenemos plasma en las capas altas de la atmósfera de la Tierra, y además, por supuesto, en el Sol y en cualquier estrella. El estado del gas en una estrella es plasma. La mayor parte de sus átomos están separados en iones y electrones, y por tanto, son partículas cargadas. Y esto es importante tenerlo presente, y lo además podemos ilustrarlo con un experimento que podemos hacer en cualquier momento. Si tenemos un imán y lo agitamos en la sala en la que nos encontremos, veremos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el aire en nuestra casa está compuesto por átomos neutrales. Si estuviese compuesto por partículas cargadas, al mover el imán, notaríamos cómo se mueve el aire. Pero eso no es lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro día a día, y sin embargo, sí es lo que sucede en la región en torno a la Tierra. Porque hay que recordar que el Sol emite plasma de forma constante a través de lo que conocemos como el viento solar, que no es más que una gran corriente de partículas cargadas que recorre el sistema solar. No solo llega a la Tierra, llega muchísimo más lejos. Y la interacción del plasma y el campo magnético de la Tierra es lo que produce las auroras. Para entender qué sucede, esta imagen nos va a ser muy útil, porque tenemos por un lado el Sol, ese plasma que expulsa constantemente ese viento solar, y por otro lado la Tierra y el campo magnético. Y si nos fijamos en la parte de la Tierra, veremos que esas líneas azules que están dibujadas están estiradas en el lado nocturno, y es lo que se conoce como la magnetocola. ¿Por qué se produce esto? Ese plasma que viene del Sol interactúa con el campo magnético de la Tierra, y por lo general lo que hará será simplemente seguir el campo magnético de la Tierra y no llegará a acercarse a la atmósfera, se alejará y no habrá nada que destacar. Pero en ese proceso el plasma también arrastra consigo parte del campo magnético y lo estira en la dirección en la que se mueve, que es en este caso en la dirección del hemisferio nocturno, provocando que se forme esta magnetocola, que no es más que el campo magnético estirado en esa dirección en la que se mueve el viento solar. En ocasiones puede suceder que el plasma, al arrastrar consigo parte del campo magnético, haga que entren en contacto líneas del campo magnético de regiones diferentes. En ese momento lo que se produce es una reconexión magnética, es como se la llama, y se libera mucha energía. Este mecanismo es el que provoca las eyecciones de masa coronal en el Sol, es la que provoca que de repente el Sol expulse una cantidad de material bastante grande, y a su vez, si una eyección de masa coronal llega al entorno de la Tierra, puede afectar a la magnetocola y provocar una reconexión magnética en la magnetocola. Cuando se produce esa reconexión en la magnetocola, lo que sucede es que se libera energía que afectará a las corrientes eléctricas en el entorno de la Tierra, o lo que es lo mismo, se producirá una tormenta magnética. Y esto es la parte más importante de todo este proceso, porque en ese proceso se pueden generar corrientes eléctricas que lo que hagan sea acelerar a los electrones y darles un estado de energía más alto. Y además, esos electrones y esos iones que estén en el entorno de la Tierra, cuyo origen en algunos casos puede ser, por cierto, el viento solar, pueden llegar al entorno de la Tierra a través de la reconexión, serán desplazados hacia la atmósfera, hacia las capas altas de la atmósfera de la Tierra. Y estos electrones, con una energía muy alta, mucho más alta de lo habitual, chocarán con los átomos de oxígeno y de nitrógeno que se encuentran en la atmósfera de la Tierra en las capas altas, dándoles parte de esa energía, excitándolos, es como se llama, y haciendo que brillen, es decir, provocando la aparición de una aurora en el cielo. Y por último tenemos los colores de la aurora. El más habitual suele ser ese tono verdoso, amarillento, que podemos observar en imágenes como esta, pero si hemos visto una buena cantidad de imágenes de auroras, habremos visto que también hay otros colores. Se pueden observar auroras con tonos rojizos, incluso enteramente rojas, o con tonos morados o azules, que es lo que provoca que el color sea uno u otro. Depende básicamente de dos factores. La altura a la que se produce la colisión de esos electrones con los átomos que se encuentran en las capas altas de la atmósfera de la Tierra y el elemento con el que se esté produciendo esa colisión. El tono verdoso amarillento más habitual de la aurora se debe al oxígeno. Cuando el oxígeno se excita en esas colisiones, emite principalmente un tono verdoso amarillento, que es algo habitual cuando tiene lugar en una altura de entre 100 y 300 kilómetros aproximadamente. También puede emitir el oxígeno un tono rojizo cuando tiene lugar por encima de unos 300 kilómetros de altura. Y por otro lado, el nitrógeno también puede emitir en tono rojizo cuando se produce a menos altura, unos 100 kilómetros, y también es posible que brille en color azul. Además, el azul y el morado pueden ser también producto de la colisión de esos electrones con hidrógeno y helio. Es decir, los elementos presentes en la atmósfera de la Tierra y la altitud a la que tengan lugar esas colisiones son las que dictaran los colores que podremos observar en las auroras. En ocasiones, como digo, se pueden llegar a observar auroras completamente rojas. De hecho, en su época, en la antigüedad, incluso en las últimas décadas, no hace tanto tiempo, se confundía una aurora roja con incendios en el horizonte. Esto llegó a pasar como anécdota durante la guerra civil española, cuando se produjo un episodio de auroras que fue visible desde la península ibérica, y lo que se creía en algunos lugares, al estar en pleno conflicto bélico, era que lo que estaban observando era incendios en los alrededores, cuando en realidad estaban viendo una aurora roja. Así que ahora ya sabéis cómo funcionan las auroras, y qué es lo que provoca que aparezcan unos colores u otros, y qué relación tiene las partículas cargadas procedentes del Sol con el campo magnético de la Tierra, como también el campo magnético del Sol produce esas eyecciones de masa coronal, que son las que pueden afectar a la magnetocola. Es decir, ya conocéis más o menos el funcionamiento de las auroras, así que en realidad no me queda mucho más que añadir, salvo decir que espero que el vídeo os haya gustado, y que en el vídeo he ido colocando en las descripciones, como siempre, que en el podcast, en un viaje por la Vía Láctea, he estado hablando de cúmulos abiertos, el de la imagen es Messier 44, el cúmulo abierto del Pesebre, que es uno de los que he mencionado en el podcast, así que si lo queréis escuchar está disponible en iVoox, y al margen de eso, poco más que añadir, ya sabéis que, como siempre, me podéis encontrar en redes sociales, en Twitch, en el propio podcast, por supuesto, en elsobitacora.com, y lo que digo siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por participar en el canal constantemente, espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos! ¡Gracias!